Y desde el estado de Guerrero, productores de maíz registrados en el Programa de Nacionales Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural denunciaron que ya se acabó el frijol con gorgojo, pero ahora les dieron maíz con gorgojo. Dicen los campesinos que les fueron entregados 275 mil bultos de semilla de maíz sin certificación y con plagas de gorgojo, misma semilla que fue comprada sin licitación por la Asociación Civil Semilleros Mexicanos Unidos y que para ello se gastaron 370 millones de pesos. El gobierno federal, dicen los productores, fue quien se encargó de realizar directamente la entrega del fertilizante y las semillas, bajo el argumento de hacerlo para evitar los intermediarios. La entrega se hizo con retraso de 3 meses, pero algo además salió mal, ya que los 275 mil bultos de semilla de maíz que fueron repartidos no estaban certificados con el sello del Sistema Nacional de Certificación de Semillas y al abrir los bultos solo había polvo, porque la semilla estaba deshecha a causa de los gorgojos. Los productores de maíz dicen que además de los retrasos en la entrega de los fertilizantes, la poca cantidad que les dieron y muy mala calidad de semillas que finalmente pudieron usar, no son aptas para ser sembradas en zonas donde se repartieron. Dicen por ejemplo que las semillas que les dieron son para sembrarse en clima frío, en zonas de altura de hasta 2000 metros, donde hay lluvia constante, pero que ellos sembraron en zona cálida, donde hay poca agua. Así que están anunciando que su rendimiento por hectárea, su rendimiento de maíz promedio por hectárea era de 8 a 10 toneladas, pero están reportando que debido a toda esta problemática para este año van a reportar rendimiento de una tonelada y media de maíz por hectárea promedio.